Muy buenas chicos, aquí Jeven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy gente estaremos hablando sobre todas las cosas relacionadas con el live últimamente aquí pues lo que ha salido ¿no? Pues han salido bastantes cosas como el skate park y demás y pues nada el skate park me ha sorprendido bastante porque es como algo que le da una imaginación al jugador excelente ¿no? Y así pues estaremos verificando y viendo una que otra cosita divertida dentro del juego y pues nada estaremos también hablando como pues las cosas que han salido Las actualizaciones y las CMS Pay to Win y muchas cositas más han salido hasta nuevos cores y creo que también no sé si ha salido como una nueva infección, nuevo infectado No sé la verdad vamos a estar verificando eso mucho más adelante gente así que recuerden suscribirse, dejar su like y comentario y sin más que añadir comencemos con el Gameplay Gameplay Y bueno gente aquí tenemos el primer evento por así decirlo, tenemos el Night Keeper que es un traje nuevo entre comillas que ha salido Lo veo la verdad muy sencillo, Life After tiene muchos mejores trajes que este, incluso voy a decir uno que es mejor, el de los Revenants El traje que salió como negro con la capucha negra con los ojos robóticos y cosas así yo creo que ese traje está mucho mejor que este No sé, se me olvidó el nombre la verdad y no lo quiero buscar ahora pero creo que si saben a cual me refiero ¿no? Es uno que hasta yo mismo me pongo a veces y pues considero que la verdad este sí Ya ustedes saben que estos son trajes avanzados que son super pay to win y cosas así pero la verdad estos trajes se ven de una manera que es algo increíble Así que sin comentarios algunos, ustedes digan en los comentarios que tal están los trajes y si ya los tienen y demás Y me dicen como se ve en persona ¿no? Ustedes pues ya me dirán más adelante También tenemos aquí gente el Findscape Park Clues, estas cosas se van a ir abriendo cuando vayas haciendo lo que es algo de gathering O pescando o matando zombies o monstruos en general en tu día a día Entonces te van a ir dando como pistas, tú vas poniendo la contraseña y se van a ir abriendo las cosas Y mientras más vayas abriendo por ejemplo pues obviamente te vas a ganar las otras cosillas como puedes ver ahí No sé si eso es una ruleta o te la van a ir dando pues una por una Pero pues nada, estará curioso, yo la verdad no he hecho tableros ni nada Los voy a hacer cuando salga de trabajar para ver qué tal y pues así tener como una más claridad de cómo va a funcionar el evento Y pues bueno, te preguntarás por qué no te quise dar el ejemplo aquí en el video Pues porque no me dio la gana la verdad de jugar a esa hora que estaba grabando el video Eso fue súper temprano y cuando tuve la energía pues me puse a editarlo así que bueno Tenemos aquí los eventos de los huevecillos estos que no nos quieren dejar ni siquiera con las seis actualizaciones que han salido Ya siguen saliendo los huevos Para mí los huevos la verdad una decepción hasta el momento Por ahora no me terminan de convencer, no lo sé, para mí es una M total Pero bueno, ahí tenemos el evento de los huevecillos Y yo ni siquiera sé qué hay que hacer aquí, eso es una locura, ¿no? Así que ya saben, entonces bueno gente, pues nada El hecho de que este evento esté aquí, ustedes ahí pueden leerlo Simplemente lo único que sé es que es como que no sé, como que el trailer me engañó Entonces me siento decepcionado la verdad y me da igual explicar el evento del huevecillo este Pues a la M que se joda Porque yo pensaba que iban a, ustedes saben, darnos un huevecillo a cada uno Y uno andar con su huevecillo tranquilo, pero no Pero el punto es gente que no se preocupen Tenemos aquí el Divine Luna y Celestial Obsidian Ya ustedes saben que estos son los trajes del Pay to Win Supremo Amigo mío que yo le vea este traje, amigo mío que ya lo voy a considerar algo aparte, ¿me entienden? Porque ya es cosita de considerarlo Porque imagínate, o sea, tener esto puesto no es algo que te vaya a costar poco dinero Porque estamos viendo ya que el juego tiene la calidad completa Y pues pueden ustedes mismos verificar entonces lo que se está viendo aquí en las pantallas, ¿no? Entonces nada, considero que es un traje totalmente broken, roto Como los otros del Phoenix que salieron en sus anteriores actualizaciones Y bueno, esperemos que si alguien de ustedes lo llega a comprar Me dice por lo menos en cuánto le salió Pero considero que nadie de mi canal ya adona el Life After, la verdad, siendo sincero Aquí podemos ver ciertas cosas adicionales Ciertos furnis, ciertas ropitas Ciertas fórmulas que son ahí no de gran importancia Pero por lo menos te las puedes sacar como secundarias En caso de que tires, tires y tires y no te saques ningún traje Y ojalá que por lo menos puedas sacártelo para por lo menos desearte lo mejor, ¿no? Para que luego no te quejes tanto También, gente, aquí podemos ver los nuevos, digamos, atributos en las armas Es decir, lo que es el Acid Mutation Core Es un nuevo core, como les había explicado Que la verdad, el efecto en sí en sí No he leído bien qué es lo que hace Pero por lo que he visto, también realentiza y hace bastante daño O sea, eso va a ser una locura total, la verdad Así que bueno, me gustaría probarlo Ya más adelante vamos a verificar si por lo menos sale la versión sencilla Porque creo que también tiene una versión premium Pero bueno, ya ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Dinerito y demás Que por ahora, pues creo que también se va a poder obtener En el evento que ha salido de la historia del juego Ya verificaremos si se va a poder eso Y por lo menos tendremos el chance de probarlo Y pues nada, ahí vemos el ejemplo con el lanzallamas La verdad yo creo que es que realentiza No creo que haga otra cosa más Aparte de que obviamente creo que va a aumentar súper el daño Pero bueno, la verdad no he leído mucho de las cosas que hace Bueno, pero no nos vayamos más lejos Aquí el del flamethrower dice Burn the target and slow down O sea, que lo quema y lo realentiza Como había mencionado Y también este hace total acid damage Que esto solamente pues le da daño ácido, ¿no? Y pues bueno, ahí están las definiciones Y pues listo, ¿no? Considero que vamos a ver qué tal Esperemos que lo podamos probar pronto Si sale, vamos a ver a qué precio sale Si lo podemos comprar, si va a ser básico Y pues yo creo que va a estar rotísimo Porque es nuevo y no lo van a poner tan básico La verdad También gente, hay que mencionarle Que tenemos el lucky bag O sea, de verdad tengo que mencionarles Este evento una y otra vez Yo lo voy a dejar ahí tranquilo Ustedes miren lo que yo estoy haciendo Y ya, el que es nuevo entenderá Porque ya hasta el que es nuevo Viene con ese tutorial en la cabeza Desde que se registra con LifeAfter Esto va a funcionar de la siguiente manera Cada tirada va a valer más puntos Y obviamente va a ser por categoría Primero la categoría verde, azul, morada Y luego dorada En la cual vas a poder sacar cosas excelentes Ahí en base a tus gustos, obvio Y aquí tenemos el Consumer Squad Invitas a tres panas pay to wins Y que te carren Y pues nada Por cada, digamos, nivel Vas a tener que consumir los eventos Que sean de pago Una cantidad Y te van a poder abrir todas las cosas Así que pues ya sabes No hay tiradas que son alone Y hay tiradas que son en team Y también tenemos el coupon shop Que es donde si no te sacaste nada En los eventos principales Y por lo menos te sacaste Algún cupón Pues puedes venir a intercambiarlo aquí Y listo, ¿no? Aquí podemos ver la versión morada y dorada Que pues yo sabía que iba a tener su versión dorada ¿No? Porque era de verse Era de esperarse Y pues bueno Tenemos otras cositas ahí Que te pueden interesar Tenemos el Special Benefits Que Esto hay que salir de aquí rápido Porque si no Te hackean el banco Y también pues nada Aquí tenemos el Mega Pack Que esto para mí es nuevo No lo había visto Hacemos varias misiones sencillas Como por ejemplo Compartir Llegar a 80 de Duty Points Que son haciendo áreas O tableros normales Y también pues Complete an Assistant Quest Que esto es como un Digamos un Un área de operación Un AOP Y pues bueno También tenemos lo que es el El descuento Con estas cosas Eso es muy bueno Yo que siempre obtengo Muchas fórmulas charge Me va a servir para sacar Alguna que otra cosita Y pues bueno gente Ahí lamentablemente no tengo más Pero por lo menos Les di una tirada de muestra Ahí que me salió pura M Pero ustedes no son los culpables ¿Verdad? Y como ya era de esperarse Bueno El Duo en General Training Que ya Yo invito a mi Romy Mi Romy como no se conecta No hace por ninguna visión Y yo tampoco Que me ando conectando tanto Eso se queda igualito El camión ni avanza Más de ahí Sin gasolina Bro Y nada Los furnies nuevos gente Como es notable De que De que he dejado la intensidad Con el juego Porque yo hace rato Hubiese subido en Actualidad De Life After Enseñando todo esto Pero bueno Cosas que ya le van dando igual A uno a veces Porque ya ustedes saben Para que repetirlo Pero bueno gente Ahí pueden ver Los furnies amantes De los hongos Pueden darle para allá Y pues esta cosa De los huevos No, no, no La decepción total No me hables de los huevos Y tenemos el Fútbol Refund If Not Win Sabes que si no ganaste Pues te dan tu dinero En dos cuotas Cada 15 días Creo que es Y aquí tenemos Lo de Lo del Skate Park Lo del Skate Park Está buenísimo Porque Bueno Bueno sí La verdad Porque puedes crear Tu mapa personalizado Y lo pueden jugar Más personas Y también Es como que Que se yo Como que te da imaginación Puedes hacer salas Bastante chulas Y creativas Me da como curiosidad Seguir usándolo Para ver que tal Para ver si saco una salita A ver que puede Uno como imaginarse Y pues uno la puede poner Difícil Poder poner distintas Distintos tipos de zombies Podemos poner Distintos tipos de pruebas Y teletransportaciones Y cositas así En la misma sala Y distintos tipos de Digamos De Como de De cosas O sea de obstáculos Para poder cruzar Como pueden ver Aquí yo estoy Como digamos Diseñando una sala Me dan un pequeño tutorial Hay diferentes cosas Que podemos agregar Minas Zombies Y demás cosas Y pues bueno Está buenísimo Solamente es ponerle Imaginación Ya voy viendo Entonces las salas De las personas Está muy bueno También Perdón Para las personas Que les gusta diseñar Casas y demás Que tienen la imaginación Para darle a eso Y pues Quien dijo miedo O sea Estaría buenísimo Y también le da Mucho acceso al juego Porque si te pones A pensar Si un youtuber Hace digamos Un torneo O algo Lo puede hacer de esto Y el primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Pueden ganar Estaría buenísimo La verdad Pero pues nada Gente Como yo no soy De construir Ni nada A mi me da Un poquito igual La verdad El hecho de yo mismo Usarlo Pero a la vez Me da inspiración Como les dije De poder Que se yo Crear algo Que uno diga Bueno pues Vamos a ver Que sale El punto es Que cree esa sala Y a lo loco Y por lo menos Bueno vamos a ver Si la probamos Ahí podemos ver Que una salita sencilla Y puff Se crea rapidísimo No les voy a negar Que tampoco es que Está muy mal Ahí podemos ver Que ya perdí En mi propia sala Que la creí Ni siquiera cuenta Me di Coño con razón Es que en el botón De saltar Tengo letras Entonces vamos a obtener Un poquito más de cuidado Ahora Vamos a ver que tal Porque imagínate No hay de otra El punto es que Todo lo que puse Se queda ahí Como pueden ver Vamos por aquí Vamos por aquí Subimos las escaleras Una chulería La verdad Pero bueno Si Life After Yo pensaba que iba a ser Otra cosa O sea como un tipo De sala diseñadas Por ellos mismos Y demás Pero esto es lo que hay Gente Así que que vamos a hacer Nos vamos a morir Bueno Ni que tengamos Más cosas que hacer Con el juego Aquí pueden ver Salas de otras personas Con muchos likes Y también con muchos Digamos muchas partidas Jugadas 1200 200 El icono del control Es las veces Que se ha jugado La partida Y los likes Son los likes De las personas Que han jugado Así que Pues nada Ahí puedes ver Cuáles son las más famosas Y jugarlas Tú mismo O tú misma Y nada Gente Que les digo O sea Yo pensaba Que lo del skate park Iba a ser como algo Digamos interesante Pero es interesante Sí Pero a lo que me refiero Es algo como Como una mini historia Con acción Como escapando De cosas que te iban a seguir Pero bueno Se malinterpretó El mensaje a full Porque yo lo veía así Y era O sea Yo lo veía así En el trailer Así que creo que nos timaron O no sé si fue un clip veído O una locura Para llamar la atención Pero bueno Ni modo ¿Verdad? Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Gracias por participar Si llegó hasta esta parte del video Y sin más que añadir Recuerde suscribirse Dejar like y comentario Y pues hasta el próximo video Vamos a ver que sigue saliendo Bye bye